El día de hoy, chicos, como vieron en el título, vamos a poner la poca decoración que tenemos la unulina de jalo. ¡Hoy, chicos! Me voy a hacer el color. Adentro, afuera. ¡Mira, mandita! ¡Jimmy! ¡Mira! Ya estamos sacando los inflables, ahorita los vamos a inflar. A ver si infla. Si te pongo a dibujar a tu amiguita, ¿crees que la puedas dibujar? Hace mucho que no hablaba de ella, pero ahorita ya volvió. ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién sabe? ¡A mí me metan! A ver, ¿cómo está? ¡Pueso! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a nuestro canal. ¡Dos pasamos! ¡Dos pasamos! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video El saludito de hoy es para Melisa Saludos Melisa, que ahí nos puso Que hizo el tren de la canción de Juancho Y que le mandáramos un saludo Mi primera Te pintaste los labios Hermosa te ves Estás listísima para ponerlo de Halloween hoy Sí, mira Ahí te los tacones Y pues bueno, el día de hoy chicos Como vieron en el título Vamos a poner la poca decoración que tenemos Hoy chicos, vamos a decorar Arento, ajuera Arento, ajuera Vamos a decorar de Halloween Primero vamos a ver que tenemos Y ahorita vemos donde lo ponemos Porque ya saben que en esta casa nos acabamos de mudar Entonces no sabemos donde vamos a poner las cosas ¿Qué pasó? Y tenemos inflables Y tenemos inflables Hay que ver que inflables tenemos porque no me acuerdo Entonces ahorita acompáñenos Lo averiguaremos Ya quiero comentar Pero el señor Molina Me está comiendo unas nueces de Halloween El señor Molina está pelando nueces Y le digo ya vamos a grabar el video Es de preproducción del video Haciendo un comienzo Preproducción Preproducción Mira ahí estoy probando la nueva cámara A ver Miren vamos a darle más luz al señor Molina Alúsame Alúsame Dele luz Dele luz Ahí ya la luce más Dele luz Ándele señor Molina Porque Yo me la mando en preparo un café Voy al baño rápido No hombre Ya valió el video entonces Sí ya valió Bueno lo intentamos Y la verdad ¿Quién se tarda más en el baño? Tú Vas a ver esto eh Mamá no No mamá no Eh quiero que vean al señor Molina Son perro Elis Oigan no es por presumir Pero tengo un video Donde el señor Molina Se cayó en las escaleras Eh cállate Si quieren que lo publique Es que todavía no le sea la cámara Perdón mijo Si se me va como que de repente la cámara Pero todavía no le sé Si quieren que les publique El video de la caída del señor Molina Tienen que seguirme en estos momentos A Instagram ¿Verdad señor Molina? Sí ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? Hoy sean bienvenidos Al especial De Halloween De los Molina Traigo Mira Traigo el sombrero Y parezco Un tal Fredo No vayan a poner la foto De un tal Fredo Un tal Fredilla No Un saludo Para un tal Fredo Ey Quiero decir primero Que ya tenemos cámara nueva Nos la encontramos En un aeropuerto Estaba ahí Solita Y nos la encontramos En el baño Nos la encontramos En el baño De un aeropuerto No le vayan a mandar Este video A A las hermanas JM Que se les perdió Que se les perdió una cámara Como estas en el baño Del aeropuerto Así que si de repente Se sube un video Por error Que diga Nosotros somos las hermanas JM Y bienvenidas A un nuevo video Es nada más Es nada más porque la cámara Tiene recuerdos Desgraciado Es que es el especial De Halloween Mande mi amor A ver Todavía no lo entiendo Aquí a la A la cámara De las JM No sé que tengamos De adornos Entonces apenas vamos A sacar todo Las cosas las compramos Como vieron en el otro video En Estados Unidos Oye Ese niño que está ahí parado Se parece a uno Que canta la de Oh Oh Mi primer amor Es Juancho Es Juancho Es Juancho Ay es que créeme Que no lo había visto Es la llorona De los De Yo tampoco Y así ¿De dónde lo vamos a poner? En el portón Hasta luego En el árbol En el árbol ¿Qué pusiste? Pero eh Nani No lo pueden poner afuera ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer Cuando abras el portón Toño? Pues el portón Hace así Se viene con tu Se lo va a comer Vivos Y lo va a arrancar El portón ¿Tú crees? Se lo hicimos la prueba Tenemos un fantasma Ir a nada más Todo nejo El pobre fantasma ¿Qué es Pablo? Le hubieras dado Una lavada con su habitel Ir a la rodillera Panchín Para cuando Cuando te lastimes No sé Es una rodillera Es la rodillera De Halloween Yo no me acordaba De esto chicos Ustedes se acordaban Aquí tengo Las calabazas Para pedir Mira Noche de brujas Mamá es una bruja No, no, no Bueno Tenemos también Lo del proyecto Que no se va a poner Este año ¿Por qué? ¿Dónde lo pongo? No estamos en la otra casa Bueno Ahorita investigamos Ahorita investigamos Acuérdate Para cada problema Una solución Tenemos inflables La calabaza La calabaza Aquí está La calabaza Inflable Boogie Es como el moco Porque boogie Significa moco En inglés ¿Sabías que boogie Significa moco? Entonces es un boogie Boogie Que te está sacando Sácate el boogie Sácate el boogie No tengo Ahí la calabaza ¿Cuál? Ah 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 Es que este es el tanto Esto es navidad Eso es navidad Déjame echar con esa caja A ver Vamos a cantar una canción De Halloween Esa que dice We, we, chua Merry Christmas We, we, chua Esto lo ponemos En la casa viejita Si Miren chicos Ay, el pollito El pollo Suelta el pollo Suelta el pollo Eso Somos Juan Amanda Y yo Ay, así era la calaca La calaca ¿Sí sabes quién es la calaca? La que está sacando Los adornos Fue horrible Ah, me saqué el ojo Ay No, no ¿Qué pasó? Se quedó Estoy muy seguro Que recupere mis brazos Por favor Eh, 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 eh Estamos aquí bailando A ver Ven Pancho Ponte ahí por favor Vas a hacer el especial De Halloween De tu canción Oh, oh Mi primer amor Oh, oh Ella es mi sol Oh Sueño con ti Yo como Messi y Cristiano En el mismo equipo Jugamos Free Fire Ayer una vez De ese entonces No la he vuelto a ver Solo en ella Puedo pensar Y con mis panas Quiero de ella hablar Oye, para eso es Quasi modo Sí Pobre cosita fea A ver, sigue Ivana A ver Ivana ¿Qué pasó? Chicos, me voy a sacar el dedo Miren aquí A ver, estígame el dedo Déjame te estirar el dedo Porque te echas un pedillo ¿Te estiro el dedo? Sí Miren chicos Este lo voy a poner en el baño Porque te voy a poner el shampoo Miren, voy a poner esta aquí En el baño Y esta la voy a quitar Porque tenemos otra de Halloween Ah, mira Esta La voy a colgar aquí Creo que ¿Cómo? ¿Te viste? ¿Eh? Y falta el otro Que va en vez de este Voy a hacer popó Con bastante miedo ¿Qué? ¿Cómo está con miedo? Sí, Juliana Estoy triste Porque no trajimos la calabaza ¿Cuál calabaza? Ah, mira las flores Cuando las cuida Nani ¡Neta, me lo juro! Flores Ándale Así fue Entonces las vamos a poner aquí A ver ¿Por qué? A ver Las vamos a poner Órale Excelente Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Chicos Y miren También tenemos un retrero Que lo vamos a poner afuera A ver si Entra en césped Porque ¿Cómo ven? Pues ¿En cuál césped? Esa treña Esa ¡Rera! ¡Ay! No sé cómo ¿Esa qué? Esa trerra Trerra Llegó un invitado muy especial Es como que mi bebé precioso Bonito Hermoso Y tenemos A Jimmy Jimmy No es Jimmy Mi compañero Una vez Mira mandita Jimmy Mira Oye mi amor ¿Quién te asustó? Jimmy Ay Jimmy Se porta muy mal Es que tú eres parte de la familia de los Molina Y aquí hay bromas Hay muchas bromas ¿Verdad que sí? Bromazos Oye Me amas Oye Estás actuando la cara de terror Oye Las personas que te vean van a decir Pobre niña Está bien asustada Mira, 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 mira Pero por dentro está risa y risa Que te la compre quien no te conozca Venga, mira, mira, mira la actriz Mira, cara triste Cara feliz Enojada Cara de que cuando Juancho tenga novia Miren, Ivana ya tiene a su nuevo novio Jimmy Ivana y Jimmy Ivana y Jimmy Se aman hasta el cielo ¿A ustedes ya quisieran? ¿Eso es un muñeco falso? Y también tenemos almohadas de Halloween Entonces las vamos a tener A poner aquí Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Oye Que feo cantas Se alejan cositas El talento te corre por la sangre Falta que circule ¿Dónde voy a poner esto? ¿Podría ser un lave? Aquí, aquí Aquí no vas a poner Sí, pues el señor Morina está sentado Oye Se ve bien bonita esta cámara ¿O eres tú? ¿Qué será? Soy yo Y la que soporte Bienvenidos al chisme de un tal Fredo Juan Cuéntame acerca de tu relación pasada Porque es el contenido de tal Fredo A ver ¿Tú la amabas a ella o ella te amaba a ti? Ella a mí Ella a ti ¿Y luego qué pasó? Platícame cuando la encontraste Besándose con otro niño De universidad No sé Yo ni me acuerdo Es que eso fue hace como 5 años Yo creo O sea, tú tenías 4 Sí, tal vez Y tu pareja en ese entonces Tenía aquella 29 Yo creo Sí, 29, 29 Estaba muy bien Acuérdense que para el amor No, ya Se meten a la cárcel Vi la oportunidad Ivana va a poner en el refri Unos pegotes Así como estos Que dicen Happy Halloween Entonces Dejen que primero los ponga Y ahorita les muestro cómo quedan Y así quedó Lo pegaron Ivana y Amanda Es una bruja Happy Halloween Las carabazas Y nuestra foto Cuando nos vestimos de Halloween En una fiesta Así está Chicos Te quería decir Aquí está la luna Aquí está el nombre De la calabaza Y aquí está la calabaza Aquí está la calabaza Muy bien Vamos a ver qué inflables tenemos Para sacarlos, ¿ok? ¡Vamos! ¡Es hermosa! Pusimos este aquí en la mesa Que ya lo teníamos desde hace mucho El gatillo Una velilla Acá hay calabazas Y unos dedos ¿Segura que hayan adornos? ¿Segura? Sí, son adornos No son tuyos Es que también hay unos Y no sé si es mío Ok, tenía este Y ya lo puse aquí en la mesita Con nuestra foto Esa calabaza Y aquí está otra calabaza Calabaza gigante Que también teníamos Que también puede ir Como de almohada En el sillón Entonces puede ser donde sea La verdad Tengo esta Que la vamos a colgar En la puerta de afuera En la entrada Y aquí Pues los fantasmitos Ahorita veo afuera Este Este lo quiero colgar Aquí en la puerta del baño Pero ocupo La cosa para colgarlo La cual la tengo arriba Miren, me voy colgando hasta abajo Y de este lado Miren, ya puse este aquí colgado Este ya lo puse aquí Y de este lado Acá en la puerta de la entrada Miren, colgué esa arriba Porque si no los perros Yo creo que ahí no la alcanzan Me la pueden romper Porque pues aquí siempre están los perros Entonces Ya la puse aquí A eso se le llama estrategia Bueno chicos Así va El portón Le pusimos esta cinta Que dice Keep out Y el señor Molina Esta me la puso Al revés Pero todo puede ser perfecto En la vida Me la puso al revés Pero el que nada Ya así por ahí Entonces Ese portón yo siempre lo abro Por eso ahorita hicimos una prueba Con ese fantasmita A ver si sobrevivía Si sobrevivió Pero Ese fantasmita Junto con Estas cosas Las voy a poner aquí En el portón Tengo varios fantasmas Como tres de estos Los voy a colgar ahí En el balcón mío Para que estén colgando Los fantasmitas Si voy a Voy a esperar Ya estamos sacando Los inflables Ahorita los vamos a inflar A ver si inflan Los inflables nuevos Se compramos Y Aquí en el arbolito este Pusimos unas luces Pusimos este Pusimos este también Y miren las manos No hay espacio No hay espacio Para ponerle Poco en el otro Si tenía un poco más espacio Pero mira Se supone que estaba aquí Y van las manos Pero bueno Ahorita voy a intentar encajarlo Todos los influencers Siempre compran cosas nuevas Para Halloween Y todo Y nosotros siempre reciclamos Todo No si compramos Siempre reciclamos todo O sea voy a compramos Cosas nuevas Pero hay muchas cosas Que están recicladas Claro Esto está cuando Panchín nació Si Pero pues ni modo Pero lo importante Es el espíritu El espíritu navideño Si a nosotros nos encanta Así que si ustedes utilizan Cosas que ya utilizaron Otros años No pasa nada Oiga Lo importante es ir a robarse Dulces a colonias ricas Si Que es lo que vamos a hacer Este año Miren Ya puse aquí la corona afuera La verdad en esta colonia No vamos a pedir dulces Porque no sabemos Si den dulces Y nos vamos a colar En otra colonia Chicos Déjenos aquí en los comentarios Sus colonias Que o sea que digan Hombre nani aquí vente Y aquí dan bastantes dulces Y ahí nos vemos ¿Verdad señor Molina? Es corrupto Que descaro Que descaro Pues ahí más o menos Más o menos No tenemos jardín Entonces es el único lugar Donde podemos poner eso Y miren Ya está prendiendo Ahí obviamente no se ve mucho Porque estamos de día Pero ahorita en la noche Ya se los muestro todo Que ya esté bien Ok Mira ahí se está Ahí se está inflando Mami Mande ¿Qué pasó? Ya estás agarrando dulces Tú déjalo wey No manches Bueno La calabaza ya se infló Sigue ugi bugi Está muy bueno ¿Sí? Sí De este lado una bruja Que vean esa nariz Se parece igual a la del señor Molina Está igualita A ver Pero yo no me lo pere Pero yo no me lo pere ¿Vuelta a ver? Natural Y ahora vean esto Y ahora está igualita No me lo pere No como ciertas hermanas Vaya no encuentro fallas en su lógica Y pues de aquí ya miren Ya está la calabaza Y el ugi bugi Miri bugi El color de Jack Y el de Jack Él sale en la película de Jack Y pues vean mis cosas Así quedó el ugi bugi La calabaza Ya está eso Ya nada más me falta poner Les digo ahí voy a poner unos fantasmitas Y acá voy a colgar unas cosas Miren el arbolito Ahí está prendido Pero apenas mañana en la noche Que lo vean un poco mejor Dos horas después Traigo un dilema horrible Miren Ya le puse esas cosas Pero dirán Nani ¿Por qué no pones nada adentro? ¿Por qué no pones nada aquí adentro? Miren ¿Ven esos sujetos? Ese sujeto que está ahí Exacto Ese sujeto Es demasiado 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 Destructor Y cuando lo saco ahí Miren lo que hizo Ya me rompió ahí Y acá también ya rompió No dudo que no me vaya a romper estos también Síganme en Instagram Para ahí decirles Si me rompen lo demás Porque Ay miren los fantasmitos de arriba Están colgando Están volando Ay que bonito Tenemos un proyector Egan Para que se pinte aquí la pared de dibujos Pero yo creo que el simulina lo tiene que conectar ahí Donde los perros no lo alcancen Pero ojo Necesitaría una extensión Que vaya así Y conectarlo allá Porque miren Acá se conecta la extensión esa Entonces Ocuparía un proyector Ponerlo ahí Y ya que ahí El proyector Pues Aquí haga los dibujos y todo Amanda viene en taconada Pero pues bueno Así quedó La parte ¿Te gustaron los fantasmas? Amanda me ayudó Así quedó la parte de afuera Pero aquí yo no puedo tener nada chicos Porque estos sujetos Estos sujetos Ignoren la puerta que está toda No está sucia Es óxido Está como que oxidada por el agua y el sol y eso Ay mi amor Ay mi amor Saluda a los actores Saluda a los actores Mira el negrito Ya está bien viejito A ver por qué veo El negrito ya está bien viejito Amanda Todavía como que les tiene tantito miedo Pero estos sujetos Siempre los saco aquí Y andan haciendo su despapalle Y pues mira Ya me rompieron Lo rompieron Así Hay que comprar otro Ahorita Amanda me dijo algo Déjenme la esperanza Oye Amanda ¿Quién me dijiste que iba a venir? Mira mi chica Que me va a meter de Halloween Oye 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 ¿Por qué en Halloween? Fíjense lo que me dijo ¿Por qué en Halloween? Ya sé No quiero Es lo que va a venir en Halloween ¿Es el qué? Es lo que lo que va a venir Es el único qué? Es lo que lo veía Es el único día Que puede venir a visitarte en Halloween No me asustes Si te pongo a dibujar a tu amiguita ¿Crees que la puedas dibujar? Hace mucho que no hablaba de ella Pero ahorita ya volvió Oye Oye Oigan Igual Ya les tenemos una sorpresa Porque necesitamos ya ponerle fin a esto Pero aquí en Halloween Lo vamos a resolver ¿Sí o no Amanda? Eso Gracias por ignorarme ¿De qué color es tu lengua? Azul ¿Y en inglés? Blue ¿Sabes por qué el mar es azul? ¿Por qué? Porque los peces hacen blue 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 Pues bueno mijos Hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado El especial De Halloween De cómo decoramos En esta casa Y dale like Exactamente Les tenemos preparados Unos videos muy chidos de Halloween Así que suscríbanse Suscríbanse Y voltean el color rojo Ah Ah ok Entonces mijos Pues hasta aquí llegó el video Ya saben Los queremos muchísimo Gracias por llegar Hasta esta parte del video Ahí el cebolino ya va a recoger Ya voy a recoger Ya va a recoger Y ya Ahora sí podemos Disfrutar de nuestra casa Este mes De Halloween Noche de brujas Halloween Noche de brujas Halloween Y nomás una bruja Halloween